Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Blacklamour. Hoy toca uno de estos vídeos en los que hablamos, en los que os explico mis experiencias, mis vivencias, lo que conocemos como Storytime. Así que prepararos una buena taza de café, de té, de lo que más os guste, porque va a ser un vídeo pues al menos entretenido y espero que no sea largo, pero... Vamos a hablar un poquillo. Bueno, pues este vídeo también viene a raíz de que, pues, formo parte de una campaña impresionante que ha creado Google, YouTube, y es una campaña que se llama Somos Más y que se utiliza el hashtag Yo Me Sumo, que muchos ya habéis visto en mis redes, que aparecí con la mano con el más uno. He tenido la gran oportunidad de conocer y participar con grandes, grandes, grandes personas como Yellow Mellow, Andrea Copton, que me encanta, me fue una maravilla conocerla, es increíble, súper maja, Ramya, que ya la conocía y es genial, os animo a que también paséis por su canal, Mad4U, que es una chica increíble, que es majísima, Raiden, Arkano, La Familia... Y la verdad que está siendo una campaña súper chula, que se está sumando mucha más gente, muchos, pues eso, celebridades, gente conocida, porque es eso, quiere acabar con el discurso contra el odio en las plataformas de internet, redes sociales en general, y que se acabe con esto. Y me parece algo increíble y me pareció genial que contaran conmigo en algo tan importante y por eso hoy vengo un poco a explicaros mis vivencias al ser mujer y negra, que no es suficiente esa mujer, que ya lo tenemos difícil, que ya lo hemos visto como han reivindicado en los Oscars y aquí en los Goya, que encima, pues eso, si tienes el plus de negra ya, es la leche. Bueno, pues hoy quería compartir con vosotros y vosotras algunas experiencias que muchas de las que me estáis viendo que tengáis esta piel os sentiréis identificada y seguro en algún momento habéis vivido. La verdad, esto no es para remover... ni nada de eso, sino porque tengo que leer a diario, muy a menudo, comentarios como eres una exagerada, eres una mentirosa, etcétera, etcétera. Y no es así. Estoy comentando estas experiencias para que quede claro que pasan estas cosas que se deben de eliminar y como desde primera persona como mujer y negra me han dolido, me han herido y espero que no se vuelvan a repetir. Pues para todos aquellos que dicen que no hay racismo, que se ha acabado, que no hay nada de esto, que soy una flipada, me remontaré ya no a mí, a cuando mi madre vino a este país, negra, en un país en el que en esa época no había para nada el nivel de inmigración que hay ahora y que ahora es súper, entre comillas, normal ver a más gente de otras nacionalidades, lugares. En esa época no, y desde aquí quiero dar un homenaje solo a mi madre por lo luchadora que ha sido, el par de narices que ha sacado y cómo ha luchado para tirar adelante y dejar atrás prejuicios, comentarios de todo tipo que ha tenido que escuchar. Pues eso, por los estereotipos aún más marcados en ese momento, en los cuales, vamos, se sabía de los negros, vamos, como de los unicornios. Ya recuerdo ser pequeña y, bueno, mi madre pues haber trabajado de empleada del hogar, ¿no? Ir a limpiar y tal, alguna casa, ir a una casa nueva y acompañar eso a mi madre. Y, bueno, estar allí, yo estaba pues con mis juguetes y tal y cual, y comentarle mi madre a la señora de la casa, ay, disculpe, ¿me podría decir dónde está el servicio para que podamos ir? Y la señora decirle, mire, si sale fuera de la casa, detrás del patio, ahí puede hacer sus necesidades. O sea, yo es que cuando me lo recuerdo, que mi madre más me lo recuerda y tengo algún pequeño, ligero recuerdo, piensas, es muy, 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 creo que muy fuerte y hablamos de no hace tantos años, si yo nací en 86, sería años 90, ¿vale? O sea, no hablamos de hace tanto tiempo. O sea, cuando veo la película de criadas y señoras, todos, si no habéis visto, el tema va por aquí, es que es la pura realidad y hablamos de España años, eso, 90, ¿vale? De esto diréis, bueno, ha pasado ya tiempo, no tanto, pero bueno, sí, ha pasado ya un tiempo, ¿no? Vale. Yo he tenido que escuchar, pues eso, de boca de personas, tanto que son de mi círculo, con gente que ni me conoce, pero me ha visto con mi pareja, que es blanco español, para aquellos que tanto hablan y creen que odio tanto España, ¿vale? Es blanco español y escuchar, pues, esta tía está con este tío por el interés, quiere los papeles, quiere su dinero, cuando yo he nacido aquí, tengo mi trabajo, tengo mis estudios, o sea, esto pasa a día de hoy, esto no hablamos de años 90, hablamos de años 2000, 2010, 2015, 2016, 2017 y 2018. Una amiga, con todo el amor del mundo, comentarte, tía, que he visto una oferta de trabajo, que te puedes súper bien, les he comentado todo tu currículum, donde has estado, no sé qué, y están mega encantados, corre, ves derrapando a llevar el currículum esta misma tarde, porque es que quieren a alguien ya, lo necesitan ya, yo correr y hablar antes, previamente por teléfono con esa persona, decir, oiga, que me ha dicho una compañera, que esto, sí, 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 por favor, tráelo, ¿cómo te llamas? Me llamo tal, no sé qué, no sé cuánto, pues vente, vente, no sé qué, llegar ahí y decir, hola, soy Doris, que, bueno, estoy, he venido de parte de tal amiga, no sé qué, y quedarse te mirando como diciendo, ah, eres tú, o sea, tú lo percibes, de verdad, que no son imaginaciones nuestras, ves la cara de flipando de, no puede ser, pues se hablaba como una blanca, como va a tener ese currículum esta de aquí, o sea, lo ves, no somos tontas cuando lo decimos, es porque lo percibimos, se ve en las miradas, en los gestos, tienes, lo ves, es que lo ves, lo ves, por tanto no es algo que, que quieras tú provocar, o que nos lo imaginemos, es que lo ves, lo percibes, y es que es el dolor más grande, que, que, que te puede dar esa decepción de decir, vale, otra vez, me avergüenza decir esto, me avergüenza decir esto, y no sé si hago bien decirlo, pero yo de pequeña, he deseado tener otro color de piel, vale, he deseado ser blanca, simplemente por tener las cosas más fáciles, por sentirme no la diferente, o sea, con esto os quiero decir hasta qué nivel perjudican los comentarios, estas cosas, que no son cosas de nuestra imaginación, que son cosas reales, que suceden, y que por eso no quiero que las siguientes generaciones, no haya nadie que por un momento llegue a dudar, por suerte, como os he dicho, tengo una madre que, pues me ha sacado mucho lado positivo, me ha hecho ver el lado positivo de las cosas, el coraje, el decir, las negras no tenemos tiempo para estas tonterías, no tenemos tiempo ni para deprimirnos, así que niñas, pabila, porque esta vida no para, y os sacas narices y pasas de los comentarios, o te va a comer el mundo. Luego de darte cuenta que eso te ha hecho más fuerte, que te cuesta más que te derrumben, hace nada, este mes, esta semana, ¿vale? En mi trabajo, como yo os dije, también soy esteticista, quiero masajista, hago masajes, todo, y bueno, el mundo de masaje, ya todas las que seáis del gremio, da igual blancas, negras o así, ya sabéis, como lo interpretan muchas personas, y bueno, había un hombre que últimamente iba pasando por delante, y se me quedaba mirando, y bueno, y se decidió entrar, me dijo, hola, ¿qué hacéis masajes? Y yo, sí. Dice, vale. Dice, ¿cuánto vale? Y yo, bueno, pero ¿qué necesitas relajante o descontracturante? ¿Tiene alguna contractura? ¿Te duele algo? Sí, algo, me duele algo, me contesta yo. Vale, bien. Digo, ¿algo? Vale. Digo, bueno, pues tenemos eso, yo, como ya veía por dónde iba, digo, no le voy a decir que soy yo quien lo hago, digo, tenemos varios terapeutas, me iba por en plan masculino, para que a ver si se espantaba, y ver si era ese perfil, porque si estaba interesada, le daría igual si era hombre o mujer. Entonces quería ver qué tal, pues eso. Y él, ah, dice, pero terapeutas, ¿pero no le haces tú? Y yo, no. Ah, entonces, na, no, no, yo pensaba que los hacías tú, y digo, bueno, digo, es que es eso, digo, yo estoy aquí, digo, pero hay los profesionales que lo hacen. O sea, con esto demostramos que es eso, ha visto una mujer negra, cara al público, en un lugar que encima, pues es eso, o sea, hacen masajes, que claramente en el cartel lo pones, se ve que es un centro terapéutico de todo. Pero quieren ver lo que quieren ver. Muchas personas que les ha pasado, y a mí misma, tener que irte de fiesta, y, pues eso, ir a cenar con una compañera, y quedar en un sitio, y tenerte que ir con la carpeta de la uni, o un libro, o algo, para que se den cuenta de que no eres una prostituta, porque ya parece que a las 10 de la noche, a las 9, da igual, o a las 8 en invierno, que ya es oscuro, te ven en una esquina, esperando el bus, el taxi, o a tu amiga, y ya, es que das servicios, y escuchas, ¡Oye, guapa, canta! Vale, o sea, pro, no, no es así. Y estas son las experiencias que día tras día, siguen pasando, y que una mujer, ya sufre estas cosas, si encima eres negra, tienes como el blues, el hándicap aún, venga, aún más guay, para que, pues eso, te ocurran estas cosas. Por eso, obviamente, no me quiero quedar, con este mensaje negativo, y todo eso, sino que quiero hacer, simplemente, un llamado, ¿vale?, para dar a entender que esto se acabe, que se acaben con los estereotipos, da igual si eres negra, como de asiáticos, que también se dicen barbaridades, como de gente que es musulmana, o sea, por favor, que abramos la mente, que está cambiando el perfil, en mi caso hablo de aquí, de los que somos españoles, está cambiando el perfil de español, hay españoles afroespañoles, ¿vale?, con diferentes rasgos, también con rasgos asiáticos, con rasgos, pues eso, de un montón de lugares, porque están viniendo nuevas generaciones, que estamos naciendo aquí, pero que nos sentimos igual de españoles que tú, que me estás viendo allí, y es que eso no es malo, al contrario, es algo que enriquece, que demuestra cómo está creciendo un país, cómo se está volviendo tan cosmopolita, que me duele que no puedas decir abiertamente soy española, que siempre te tengas que ir justificando delante de quien sea, en plan, hola, ¿y tú de dónde eres? No sé qué, ah, sí, soy aquí española, ya bueno, pero ¿de dónde? En acción Barcelona, sí, bueno, pero no sé, tus padres, y ya tienes que decir, bueno, mis padres son de Guinea Ecuatorial, y toda la historieta, ¿por qué tengo que andar justificándome? O sea, yo no voy preguntando a todas las personas, ay, tus padres pues son de Zaragoza, o de Andalucía, no, o sea, me dicen, pues soy española y soy español o catalana, aunque igual de origen no es catalana, con los ocho apellidos, como dicen, ocho apellidos rascos, ocho apellidos catalanes, pero yo no voy aquí buscando su árbol genealógico, pues yo sí, tengo que andar justificándome con mi árbol genealógico, y todo, y la historia, como mi madre vino y tal, pues no quiero, me he cansado, ¿vale? Soy española, es que no tengo por qué decir ni que soy de África, de origen, no, porque primero, obviamente me siento mis raíces africanas, pero es que no soy africana, soy española, he crecido con la misma cultura, con los mismos dibujos que tú, Oliver y Benji, con bola de drag, o sea, he vivido lo mismo que tú, o sea, que mi piel no te engaña y no te haga barrera, porque siento lo mismo que tú cuando ves Operación Triunfo, que representa a España, o sea, no sé, tengo ese sentimiento, y quiero que eso quede claro, quiero que quede claro, porque es que, de verdad, no nos cambia nada, y como yo, tantas otras personas que verás con otros rasgos, con este mensaje, tan solo pretendo que hablamos poquito a poco, sé que cuesta, que por X factores históricos que hemos tenido en nuestro país, aquí en España, pues igual han hecho que, pues eso, se retrase todo un poquito, en algunas cuestiones, pero, jolín, tenemos Netflix, tenemos Internet, cada vez está todo más, pues eso, abierto, vemos todo tipo de perfiles, de parejas, de cómo ha cambiado todo tanto, en tan poco tiempo y tan rápido, y nosotros estamos en ese cambio, así que, solamente eso, espero que vosotros también os suméis, podéis utilizar el hashtag, yo me sumo, y, poneros un más uno, en la palma de la mano, reivindicando, la unión, y por supuesto, acabar con el discurso, del odio, el machismo, la homofobia, el racismo, así que, nada más chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo, que por favor lo compartáis, que se difunda este mensaje, y podamos cambiar esto, os mando un beso enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Miss Black Glamour.